Canción con todos, el título de la canción de los argentinos Armando Tejada Gómez y César Isella, ha servido para bautizar el espacio web concebido por el profesor y musicólogo Fernando González Lucini. Se trata de un proyecto que pretende recoger el inmenso talento de nuestros cantautores y que la memoria no se pierda. Agrupados en tres generaciones de músicos, la web nos permite explorar sus biografías y discografías, trazando una historia de la música de cantautor en nuestro país. En un momento determinado se me ocurrió por qué no hacer una web que recogiera todo lo que ha sido la historia de la canción de autor desde los años 60 hasta la actualidad, desde la perspectiva no de la historia sino de los protagonistas que son los creadores. La web ha sido presentada este viernes en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores, entidad que se ha volcado con el proyecto incorporando la iniciativa a su web corporativa. Proteger ese derecho de autor no es solo proteger que los autores recauden aquello que sus repertorios producen, sino también velar por la promoción, por la exposición, por dar vida a ese repertorio. Y eso es algo que es muy importante. El acto ha contado con la presencia de algunos de los representantes más importantes de las tres generaciones de cantautores como Eliseo Parra, Nacho García Vega o Rozalén. Y evidentemente cuando vi la página es un caramelito, es un currazo, creo que es súper bueno además para nuestro trabajo, el ponerte en contacto con las salas, por ejemplo, que la gente pueda acceder a cualquier información, es un regalo, es un privilegio. Canción con todos ya está disponible en internet, presentándose como una herramienta única para dar testimonio del talento y el legado de nuestros cantautores.